Raquel Si mi novia le presento, Raquel me hace un mal gesto, y dice que hasta muy noche no puedo estar yo despierto, pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita, pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel. No seas mala Raquel, no seas mala Raquelita, me cuidas como un bebé, y eso a mi no me gusta, me tienes que comprender, mi querida Raquel lucha, pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita, pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala Raquel. 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 Raquel.